En la reunión de entrada de excepción, que se habían invertido los 600 millones de pesos en FEMU. No sé qué opinión tienes tú o los mismos choferes de Cintuza sobre esta revelación que hizo ayer este señor. Eso es lo que pasa. Bueno, miren, lo primero, nosotros vamos a defender hasta la última instancia el caso de la cooperativa de José Martínez, porque estamos convencidos de que ella ganó y me da mucha lástima cuando escucho los eslogan de los que pagan a los esposos, de los medios del Instituto Federal Electoral, que dice que el tribunal defiende la voluntad. Tú encárgate de votar y el tribunal va a defender tu voto. Pues no, no, lamentablemente no se ven los hechos. La posibilidad de que a raíz de la derrota de Nogales o de la resolución adversa, que también se está recurriendo, pudiera al final ser considerado, en caso de que no prospere lo de Rocio, no prospere lo de Conchinta de Nogales, se pudiera dar la posibilidad. Ayer me lo comentaba el presidente del partido, Alfonso Elías, que había esa posibilidad. Y sí que hay criterios, pero son criterios, no bien determinados en una ley en relación al género. Eso se aplica más a la hora de los diputados de mayoría. Ya en la lista, es una lista que es votada por los partidos. En este caso, un servidor está en ese tercer lugar. Pero vamos a esperar con mucha paciencia, pero ahorita lo que más nos interesa es el caso de Rocio y el caso de Conchinta. Una vez, si no prospera, y ya se haya agotado todo, entonces ya se verá la instancia que sigue, que es relacionada con la lista de pronominales, donde desde luego yo siempre he reconocido a mi partido, al PRI, esa deferencia que tuvo al incorporarme a esa lista. Y vamos a esperar con mucha paciencia y sin mayor sosiego el tema de que quede al final. Y lo que se resuelva lo vamos a acatar con toda propiedad. ¿Cuándo sería la fecha de la resolución del informe de la provincia de Rocio? ¿La fecha línea? Gente que no hay... Dicen los que saben que hasta unos días antes... Es más, creo que el 14 no se amanece al que sabe. No, el 30 de agosto se vencen todos los externos de administración para integración de las nuevas autoridades locales. ¿Ya se interpuso ese recurso de reconsideración? De hecho hoy mismo, pues se está haciendo allá directamente en la sala. El caso que te tratas, estoy viendo las irregularidades detectadas. ¿Cómo es posible que, cómo fue que se tuviera un voto unánime en el tribunal, cuando menos un voto en contra? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hicieron valer? ¿Cómo no es posible hacer valer algo tan evidente como lo que se plantea? Es parte del sospechosismo. ¿Y el sospechosismo ese, por qué no nos lo sabe más? Porque nos deja muchas cosas. No, a lo mejor, no sé, le dieron dinero a los... No sé, pues no. ¿De qué se trata el sospechosismo? Nombres, apellidos y cantidades. Eso se parece el corrido de los amarradores. Pero, el corrido de los amarradores dice, pero por debajo de cuerda le dieron dinero a los... Ya sabemos. Yo quisiera concretar la pregunta. En el caso de... Ya es esto que no hay que pandear el becero, todavía el asunto es lo fenomenal. Pero también se habla de que hay una disminución de San Márquez en Abomor. Ah, sí. Pero fíjate que ya se valoraron, Samuel. Y no, en el supuesto de que prosperara esa impugnación, no le alcanza al PAN para agarrar. A diferencia de los ales donde sí quedó dos botos, está abajo uno. ¿Y el caso del 10 también, que hay una impugnación? Ayer hablaba con Palafox y dice que no hay... Yo me dijo, pero ¿qué es lo que sale? ¿No sale nada? No. ¿Para cuándo? Eso sale esta semana, creo, ¿no? Esta semana. Esta semana sale... Y es 14 y el 19 están pendientes, ¿no? Sí. ¿El 14 también? ¿El del Palme? Sí. Hay un dato curioso... Un dato curioso que se desprende de la misma autoridad electoral. Samuel, en relación con la pregunta que haces, nosotros nos hemos preguntado, y de ahí parte de la pregunta que hizo aquí el compañero. Que en el caso de Logales, la impugnación fue nada más el incidente porque votantes no eran de ese distrito. Ese fue el elemento que ellos presentaron. Y obviamente procedió y otorgó un resultado diferente en el cual sale beneficiado el candidato. Ah, porque el elemento fue ella, ¿no? Así es. Y nosotros aquí con Lucy Martín hemos presentado cantidades, demostrado con videos, con documentos, con pruebas. Mutis completamente. Fue de la casilla especial y fue de la casilla especial y fue de la casilla especial y fue de la casilla especial. Exacto. ¿Qué dice la casilla especial? El PRI siempre ha sido un partido muy pesático, hablando, aquí en esta misma mesa, un importante personaje del partido. Dijo que el PRI no ganaba absolutamente nada si Rossi Martínez obtenía la victoria. Perdía mucho el partido. No será parte del mismo sospechosismo también del mismo PRI como parte de ese pragmatismo histórico que le antecede. Él dijo que el partido no ganaba si Rossi gana. En referencia a la dinactación. Si pierde una mayoría le dan una plurie. Sí, se cae Natalia. Más concreto, pues, que fue negociado. No, 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 no. Cuando uno nunca lo va a saber uno y menos probar. Yo no me atrevería a especular al respecto. Yo lo único que puedo decirles es que estamos demostrando ante los tribunales una gran cantidad de irregularidades y anomalías y los tribunales no las toman en cuenta. ¿Por qué no lo entendemos? Nos queda en la última instancia y vamos a pelear en ello. Entrar a lo otro es especular sin pruebas y yo no podría probarlo. Lo que sí podemos probar es que Rossi le ganó a esta mujer, a Carolina. La alianza le ganó al PAN. Curiosamente aquí lo chusco, le repito, saquen cuentas. No más en esta resolución y Rossi trae 500 votos arriba. ¿Cuáles son los cuadros que hay que sumar? Cuéntenle nomás. Alguien que saque una sumadora. A ver, ¿cuáles son los cuadros que hay que sumarlos? No más. En la tercera hoja. ¿Quién tiene una suma, de veras, una confianza? Yo, de menudo, a ver si llegara a foco, a ver si no hay ganasos. No son pesos, no son. No platicaremos de eso. Miren, ahí les va, nomás fíjense los votos. Adentrar al Congreso. Miren, fíjense, es la resolución oficial de la sala regional, el PAN 23.056, el PAN. Ahora, ahí les van los votos del frío de la alianza. ¿Quién trae una suma, de veras? No, pero alguien, no, alguien de acá, ¿podrán decir que no va a ir a la suma? ¿Quién trae una suma, de veras? ¿Quién trae una suma, de veras? Ahí les va. PRI, 19.718. 19.718. Verde, 1.405. 1.400. Luego, Nueva Alianza, 1.290. ¿Cuántas? 1.290. Espérate, no, no, no. Y luego, los que votan por PRI, Verde y Alianza, son 265. Y luego, los que votaron PRI, Verde, son 723. Y luego, PRI, Alianza, 106. ¿Ah, las combinaciones? Así es. Y luego, Verde y Alianza, 61. Todos cuentan, súmale. 23.56. Bueno, contra 23.56, es la resolución, por eso nos permitimos traerles esto, es muy chusco, si ustedes quieren, muy absurdo, pero bueno, es oficial. Y aquí está, y no sacan ni ellos, como tribunal regional, sacan bien las cuentas. Entonces, aquí saco, no entendemos qué está pasando, y nuestra obligación es no solo denunciarlo, sino defenderlo hasta su última instancia. ¿Qué va a pasar? Bueno, somos, ahora sí que somos institucionales y tenemos que agatar, pero tenemos que denunciarlo también, y todavía estamos a tiempo. El Instituto Hospital Electoral, ¿cuáles fueron las resoluciones o cuáles fueron los resultados de las investigaciones que hicieron con esos paquetes que llegaron y que no tomaron en cuenta? ¿Cuáles fueron las respuestas que les dio al Partido Revolucionario Institucional el Instituto? Esa es una de las preguntas. Y la otra que les quiero hacer es que, si tanta experiencia tiene la CTM en Sonora, en elecciones, ¿por qué permitieron que pasara eso de las casillas que fueron abandonadas y que otros tomaron lugar y que ni siquiera eran de ahí, del distrito? O sea, esas dos cosas me llaman la atención. El Instituto Hospital Electoral, ¿qué fue lo que les dijo a ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué ellos, qué fundamentaron a ellos? Y la otra es la experiencia que tienen ustedes. Fíjate, José, lo más lamentable es que no entraron al asunto de cada una de las convenciones que hicimos. No lo revisaron a fondo y se fueron nada más por lo mismo que había resuelto el Consejo Distrital, perdón, la Comisión Distrital, fue lo que avaló el Tribunal Electoral. Curiosamente, bien, creo que Samuel, no sé quién decía, ¿por qué no hubo, le perdía una diferencia de votos? ¿Qué dos a uno o no? No, no, es unanimidad, tanto aquí como en Guadalajara. Es muy extraño, pero bueno, se sabía de la intención del señor Presidente Municipal abierta públicamente de que ganara esta mujer. Y yo no sé si eso implicó que él trabajara con los diferentes métodos que se conocen para que los diferentes tribunales resolvieran. Nos queda todavía la instancia de la Sala Superior y esperemos que ya se valoren. Pero es muy lamentable, no se entró al análisis en el Tribunal Electoral y la Sala Regional solo avaló los principios tribunales. Cuando se emitió la resolución por el Tribunal Estatal Electoral, los argumentos de ellos, así, en términos de, yo creo que no fueron ni tres minutos lo que le valió el comentario al magistrado presidente, en cuanto a que dijo que, de las impugnaciones que presentó el Partido Revolucionario Institucional, no probó lo que verdaderamente decía, como tratando de decir, sí me presentaste denuncias, pero no hubo pruebas que justificaran lo que estás diciendo, cuando fue lo que más presentaste. Ese es, este no se llama, por demás, este... ¿Tiene algún referente, Javier, o cualquiera de ustedes, si lo saben, algún referente de que la Sala Superior del Tribunal Electoral haya revertido alguna decisión de la Sala Regional en el país? No, 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 no lo sabemos, probablemente sí haya sucedido, no, pero no lo estamos tomando... Pero sí está previsto el recurso este de la legislación, sí, 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 totalmente. Y confiamos en que se pueda valorar allá, obviamente que hay que insistir mucho también en ello. Un dato más, nada más. El PAN impugnó también 18 casillas, y de esas 18 casillas, iban impugnadas, de las que nosotros habíamos impugnado, iban como unas 9 casillas. Yo creo que si los dos partidos impugnaron las mismas casillas, presentaron los mismos elementos, por favor... ¿Cómo no? Al impugnar ellos la mitad de esas casillas, o sea, están todavía, esas casillas no se tomaron en cuenta. No se tomaron en cuenta, la misma resolución, dijeron que el PAN presentó tantas impugnaciones y no probó lo que... ¿18? 18. Sí, sí, sí. Acuérdense que incluso hubo una discusión en los medios de comunicación, de por qué el famoso secretario de elecciones del PAN, ¿cómo se llama? Chirinos. 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 Una relación de veras con el Sobetón es muy cordial y de una gran amistad. Hay un caso muy especial que lo aclara. El diputado Carlos Aceves del Olmo es el segundo a bordo en la Sétima Nacional y es muy, pero muy amigo de Mali. Entonces hay una relación, mi interlocución permanente es con Carlos Aceves. Entonces hemos platicado los tres en muchas ocasiones. Es más, hace seis años andábamos a los dos con la posibilidad de que Mali fuera el candidato. Yo me acuerdo que en aquella ocasión cuando el presidente del PRI fue, creo que Pedro Joaquín, me decía el diputado de Tomé, yo estoy muy bien en el círculo rojo, pero en el círculo verde me falta que sea más conocido. Esos son los que salen del metro, la raza. Y entonces estaba por definirse la presidencia del partido hace seis años, algo así, o no sé. Entonces yo le decía, hola, le dice, oh, ¿tusiste el PRI? Desde entonces me dijo, ya se puede decir a todo lo pasado, por ahí va. Yo juraba que en aquel entonces Mali iba a ser presidente del PRI nacional. Porque era, eso le iba a servir para plasearse. Y ellos no funcionaron cuando, con tanta colosia, ¿te acuerdas? Que fue también lo que estaba previsto, podría haber entrado también a la diligencia nacional. Ya era. Javier, también, pero el CTM fue. O aquel, ya era. Ahora en este proceso pequeño que se dio en el PRI, lo único que lo que se dio fue el CTM. En un evento le dijeron, las reformas estructurales no se están viendo para los trabajadores. Pero eso es bueno, ¿no? Y lo contestó muy bien, además. Pero es una verdad, ¿eh? Ahorita no sé. Pero por lo que pasa el tomo, pero... Sí, efectivamente. Una dirección, una pequeña disgresión y una pregunta. La dimensión es que, obviamente, es un partido que hace negociaciones y sí las hace. Porque es mucha especulación. Es que alguna de las gentes que es movida en la negociación, a veces se queja de que no se le incluyó en la negociación. Y lo importante es, desde mi punto de vista, ser una compañera CTMista, líder sindical. Ojalá y esté contemplada en una muy buena posición dentro de la negociación. ¿Por qué? Porque lo necesitamos a todos para el próximo compromiso. Y lo tendremos entre los dos años, obviamente. Ahora, la pregunta es, todavía muchos de nosotros, en la actualidad, recordamos los viejos liderazgos de la CTM. Cuando hablamos de la CTM, siempre estaremos recordando a don Fidel Velázquez, pero también porque no se ve que hayan aparecido nuevos liderazgos bravos de la CTM. O incluso de otros movimientos bravos, en el caso de los telefonistas, por ejemplo, tampoco. Parece que se le ha dejado el panorama en los últimos años de las reivindicaciones, incluso de las movilizaciones en contra de acuerdos nacionales, como en el caso de la reforma, al sindicato de la CTM. Entonces, no afecta a los liderazgos del sector obrero el que se les haya desplazado de alguna manera. En ese estar apareciendo constantemente, como lo hacen otros, en los medios de comunicación, y que de repente, cuando un líder obrero, en una campaña local, busca una diputación local, o busca una federal, resulta que no es lo suficientemente conocida su organización y la estructura de apoyo para que pueda ganar esa oposición. Mira, la verdad es que hay un poco de una parte y de otra. Yo les diría, a mí cuando me pregunta, incluso la raza de nosotros, oye, ¿por qué antes estaba la CTM tan fuerte y tenía más de 50 diputados federales en la CTM? Y llegó a tener hasta 18 senadores en la República. Y ahorita tiene un senador, y creo que... Tres diputados federales. No, al menos como unos seis o siete diputados federales. Fíjense, nada más el bajo. Aquí en Sonora llegamos a tener cinco diputados locales. Un senador y un diputado federal al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué decayó esto? Es algo muy sencillo. El giro que dio a través del neoliberalismo las políticas públicas de los gobiernos en turno implicaron que se fue, y es un problema de fondo este, muy interesante de lo que hablábamos al principio, se fue acrecentando la importancia del mercado y el Estado se fue achicando. Entonces, ustedes saben que el neoliberalismo implica el fortalecimiento al gran capital. Y obviamente que aquí el mercado, cuando hablamos del mercado y del Estado, si se fortalece el mercado, ¿cuál es el elemento fundamental del mercado? Pues el dinero. Y ahí nos vamos a lo que decía Gilberto. Es decir, en los partidos políticos y en la política, pues obviamente que ha permeado todo eso. Cuando hablamos de que el Estado se achica, ahí vemos los efectos de que el Estado ya no es predominante, los valores, principios, convicciones que se tenían en otro tiempo, y ahorita nos vamos al pragmatismo, el dinero, que es lo más importante. Entonces, vemos que los gobiernos y sus políticas públicas han implicado que todo lo que sea sector social, llámese ejidos, cooperativas, sindicatos, no solo les han reducido el apoyo, los han combatido. Eso es lo que vemos en las figuras del ESMEI, otras instituciones sindicales. Entonces, ahorita ni Hernández Párez abre la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué tanto silencio? Yo no lo termino de entender, salvo que toda esta política pública de reducirles el apoyo... Ejidos, sindicatos, cooperativas, hostales, se les ha limitado el apoyo. Y entonces te encuentras tú con que los empresarios, que antes se dedicaban solo a la inversión, empezaron a tener presencia en la política, y muchos de sus ahijados los vemos en las cámaras, y luego se van apostando, se le van invirtiendo en una carrera política, y tenemos al empresariado más metido en la política, y ustedes saben que Sonora ha sido un ejemplo importante de ello, salvo excepciones, la corriente de los últimos años ha explicado eso. Ahora bien, tenemos que dar la batalla, y en Sonora la estamos dando, o sea, en esta legislatura que está por concluir tuvimos tres diputados locales. Ahorita tenemos ya ganados, dos de esos diputados son alcaldes electos, Caborca y Empalme. Y dos diputados electos ya están reconocidos, Cabojoa y Seobrego. Hay la posibilidad de uno más, que puede ser Rossi, o puede ser un servidor. Es decir, pero el caso de Lupita Gracia en Nogales, tuvo más votos ella en Nogales, que este, que el WIT, que el WIT, que el WIT. Más votos Lupita. No ganó ella en la Diputación Federal, porque le afectó la división que se dio en Nogales y lo de Agua Prieta. Pero en el resto del distrito, Lupita ganó, pero con mucho. Es decir, la CTV tiene cuadros competitivos, y estamos dando la batalla, con unas limitaciones económicas en Nogales, porque ustedes saben lo que, deben de tener idea de lo que cuesta una campaña. ¿No le gustó eso a los periodistas? Se tuvo que ir ahorita a lo que se propisa. Ah, ya podemos hablar de tu discurso. Sí, ya podemos hablar de tu discurso. Oye, francamente, esta resolución no le hizo sentir cierta alegría. No. No, no, no. No, no, no. Oye, que a mí me dio un cuidado. Oye, que a mí me dio un cuidado. Oye, ya podemos hablar de esto. Ya está abierto. No, no, no. No, miren, no les va a decir. Si se ríe, sí. Si se ríe, sí. A ver. Si les digo... Si les digo... No, si les digo... Rosy, ¿no entiendes? No, si van a dar a Rosy. Pueden hacer lo que te quiero contar. No, Rosy, Héctor y yo... Este... Tenemos muchos años como amigos y trabajando juntos. Estuvimos, fíjense, en el PRI del Mucillo con Javier Hernández. En el PRI del Mucillo con Javier Hernández. No, no. En el PRI del Mucillo con Javier Hernández. En el PRI del Mucillo con Javier Hernández. pero hemos un chico y yo el caso es que le tenemos la verdad un enorme cariño Héctor y yo a Rosy y nada nos daría más gusto que ella se le regalara ahora, dos, lo que decía oye, no se le va a reconocer no, es que es otro problema que tenemos con los sindicatos, difícilmente podemos entrar a la administración pública o sea, Rosy es líder de los trabajadores de agua de Hermosillo y corrigió un montón de fallas que Plumitas había dejado y desprestigias y corruptelas, entonces tiene un sindicato ordenado que ha logrado muy buenas prestaciones y salarios y avances y lo tiene sin estridencias la última reelección que tuvo que ha sido electa y creo que es electa un comentario, hubo por parte del equipo de campaña de la candidata toda una grilla al interior del sindicato apoyada por este directivo de la organización y tuvimos que adelantar el proceso electoral al interior del sindicato de Rosy para que se pudieran calmar o sea, en todos los procesos electorales el constitucional y el de su sindicato interno ganó por unanimidad o sea, volviendo a lo que dice Gilberto la mano procederá para ella es que no hay otra más que sea diputada porque no podemos sacarla de ahí a que haga un cargo de deficiación pero si el triple resuelve a favor de Rosy ¿quién sale de los plurios? fíjate que derivado de los nogales no sale nadie que es el pano y el antario normalito y yo feliz queremos que Rosy gane honestamente alba irante ya, fin del incontro ya, ya, vere parece que cae ¡apá! ¡AMEN! ¡APá! ¿qué sería la decisión del Partido? ¡de la mejorouvante! ya te lo web todos los elementos que venían ¿sabes qué nos faltó para haber ganado esta elección? haber tenido un ejército de gente armada con garrotes, piedras, pistolas de esa manera y eso cuesta mucho porque nosotros teníamos a la policía en contra de hecho había un grupo cuando se presentó el problema en esta casilla de este que hablaba Rosy pues mandamos a estoy hablando de eso de las 8 de la noche cuando se empezaron a presentar ya los conflictos de enfrentamiento, de cholos y todo eso mandamos un grupo de unos 9 compañeros de la organización cholos dirigentes de sindicatos y al llegar ahí pues obviamente al presentarse las anomalías fueron con con la autoridad municipal en este caso la policía de sindicatos y ellos dijeron nosotros no venimos ni nos vamos a meter oiga pero está habiendo un muchacho que trae piedras porque llegamos con unas piedras y le tiraban al techo la idea era que salieran corriendo los funcionarios de casilla para copiarse de los que trae Javier no trago a favor de tal candidato en este caso también esta chinuja que este Alejandro Pérez Caballero que ha incluido en en los tribunales electorales tanto local como federal para hacer maniobrar para favorecer a a una candidata afín a él o sea está señalando tú a Alejandro Cazos que habieron como el verdadero operador desde una maquinaria de corrupción para para ser ganada su candidata si eso lo hemos afirmado y lo hemos probado en todo en todo lo que fue el proceso electoral pre pre electoral es más de dos años antes de que Carolina fuera candidata pero ya una vez que se da la resolución el cómputo distrital y todo eso yo yo no no te podría decir porque ahí no tengo elementos ahí nomás es la especulación y las conclusiones y cada quien saque lo otro esto lo hemos demostrado es más Carolina Lara llegó a ese cargo sin estar sin cumplir con el perfil sin cumplir con el perfil ella ella no no había terminado ni siquiera la universidad era directora general de finanzas y administración cuando el reglamento te exigió un título no tenía absolutamente nada sin embargo todo eso lo hemos probado todo miren se condonaron adeudos a grandes empresas en Hermosillo y se presume que no fue gratis entonces todo ese dinero más lo que el maloro se está encontrando en el camino de irregularidades y todo eso que se presume que que mucho de ese dinero se pudo haber utilizado en la campaña de esta mujer porque porque fue fascuoso el derrame económico entonces lo demás no te lo puedo demostrar yo no podría especular si en los tribunales también se metió o no lo cierto es que en la administración si hubo toda una inclinación de la parada pero finalmente esta situación se da porque un tribunal está definiendo en contra de ustedes o sea y ahí entra ya la pura especulación si no no es más ojalá ojalá que hubiéramos tenido tenido este un proceso limpio que sería lo ideal pero no hay a mí me preocupa la verdad mucho que las lecciones que hemos tenido en el último proceso implica que en los próximos procesos hay que armarnos hasta los tiempos eso es muy triste muy lamentable porque pero si le dieron una pelea a los panistas o sea los dejaron en la calle o sea lo único que perdieron fue este ahora la pregunta es por qué ese porque ahí 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 se fue la se fue digamos la violencia y también la falta de vigilancia municipal y todo lo que eso implica en fin yo yo creo que abundaría tendríamos que también sacar muchas oposiciones lo cierto es que los tribunales no están resolviendo favorablemente y nos queda la instancia federal que esperemos que ahí si si se toman en cuenta los agravios que hemos volviendo a ese tema según lo que escucho o lo que lo que saco a conclusión el alcalde no operó en todos los demás distritos porque es la grilla que le traen y le da que traidor y que no no pues ahí hay varios pero por ejemplo pero en el 8 fue en el único que operó eso es la conclusión que ustedes sacan yo creo que esos demás se operó este de manera pues violenta y y bueno los demás cada quien saca sus conclusiones porque no sabió y no esperaban eso fueron tan cándidos ustedes fíjate que no fíjate que la verdad nosotros estábamos muy contentos porque Rossi había crecido la verdad de una manera impresionante si estaban preparados pero lo rebasaron ¿verdad? si teníamos pero muy difícil cuando tienes todo un aparato municipal con toda la policía recursos la fuerza imagínate por ejemplo más o menos como cuantos agremiados o cuanta gente de la CTM en ese distrito operó a favor de Rossi había toda una estructura y la mayoría de casillas de casillas se ganó la gente se extraña a las colonias y dicen si aquí ganaste Rossi y acá también ganaste pero fueron en este caso una cantidad no sé equivalente al 20% de las casillas con irregularidades pero unas irregularidades muy graves y bueno pero la pregunta no me la contestó de la CTM cuánta gente estaba a favor de Rossi porque era lo que Rossi siempre decía no que la CTM está conmigo y tengo tantos y tantos no más que la instrucción y el acuerdo fue y si se cumplió de que terminando de votar la gente en los diferentes distritos se fueran al distrito 8 si se si se se trabajó en ese sentido se apoyó pero es muy difícil estar atentos el caso de esa casilla la 374 que llega a un grupo de cholos grandes con pedrazos y todo eso y que se hace un corredero y que se pierden las urnas ahí la verdad iban ganando Rossi pero pues son unas perdidas que no se pudieron computar a su favor y donde si se puede demostrar irregularidad no lo tomaron en cuenta yo creo que se calculaba un padrón hasta de 8 mil personas de la CTM que podían votar en ese distrito la votación como ustedes ven de Rossi fue muy superior le metimos muchas ganas repito no estábamos esperando tanta violencia uno se prepara para la movilización para la promoción del voto y para el cuidado de urnas en lo general pero cuando de repente pues ellos tenían más recursos económicos y seguramente mayores estrategias en cuanto a la violencia y yo y nosotros a esa cuestión de violencia no nos habíamos preparado la verdad y digo no nos podemos sentir mal por eso es una elección amarga no solo para la CTM o para el PRI para todos los partidos que entonces tengamos que llegar a esos niveles de contención de la violencia y que la autoridad en lugar de evitarla y prevenirla sea quien la promueve y la promueve que curioso pero eso que estás diciendo es lo mismo que hará unos 20 años siempre argumentaban también partidos como el FAN cuando era la comunión perista que ustedes eran los que llevaban los cholos que ustedes eran los que golpeaban que ustedes eran los que madriventaban hoy lo que ya se cambia no creo que todo lo que estamos aquí lo acordamos hace unos 15 o 20 años que ahora sí era Javier ¿qué propones para contrarrestar los ataques la violencia? aquí dice el compañero que antes tenían cholos ¿regresarían los cholos de la CTM? ¿o contratarían el próximo CTM? ¿qué es la propuesta? la verdad yo les puedo hablar de no sé de más de 30 años en la CTM y la verdad nunca hemos armado nosotros un grupo de choque la verdad si otras expresiones de partidos de otros partidos lo han hecho pues seguramente pues alguien que lo demuestre y lo acredite nosotros no hemos participado y no nos hemos preparado la verdad en ese sentido lo que sí es muy lamentable volvemos otra vez a la crisis de valores es que ahorita mucha gente y ustedes lo saben estaba vendiendo su voto a ver quién se lo contaba con más entonces alguien me dijo no me puedo decir un periodista no sé quién me dijo que se juntó con un grupo de universitarios y dijeron oye ¿por quién van a votar? eran como 15 muchachos pero el que pague más dijeron en coro todos hubo pueblos donde se pagó a los mil dos mil quinientos por un voto yo la verdad no lo puedo no lo puedo concebir pero eso ustedes saben que sucedió pero eso es un momento de valores pero en cuanto a la violencia se van a preparar ¿qué es lo que van a hacer? evidentemente que tenemos que tumbar providencias al respecto es algo preocupante porque no te crees que nada agradable decir vamos a armarlos ¿a dónde vamos a ir? imagínate pero sin embargo ahí ocurrió pregunten ese muerto no se sabe quién quién fue el responsable y no salió ni en el pacto policial nada ¿crearían su autocuerpo de autodefensa entonces? yo no te podría contestar eso lo que sí me causa a mí no sé no sé una impresión muy lamentable porque no me puedo imaginar yo una estrategia de contra-choque o sea la verdad yo no creería en una estrategia de su naturaleza pero pareciera que no queda otro camino sin embargo imagínate los resultados si agarramos ese camino de choque y contra-choque o sea esas acusaciones en contra de Alejandro López Caballero de haber actuado o de haber mandado grupos de choque ese día especialmente en la casilla 374 ustedes han dicho Rosy ha dicho que han interpuesto una demanda en contra de esos actos unas denuncias ya la interpusieron y ante qué instancia la interpusieron si es que así fue en esa ocasión el ministerio público tomó nota porque fue público el caso y se dijo que se iba a iniciar una averiguación nosotros no somos ofendidos directamente en cuanto a familiares el fallecido porque finalmente el fallecido andaba con un grupo de cholos que se pusieron de una camiseta del mismo color creo que era como anaranjada o así entonces se veía que falleció que traía una camiseta azul abajo y la anaranjada encima junto con el grupo de cholos ese muchacho al parecer era de los cholos contratados por el padre pero en el mismo corredero ellos mismos provocaron y se dio el atropellamiento y el fallecimiento se cayó y lo atropelló un carro se cayó y lo atropelló el otro carro fue atrás de la violencia entonces primero la primera versión fue de que era un observador electoral la segunda que era no sé qué y la tercera ya que era un chorro la verdad es que era alguien que estaba en un operativo ahí pero como falleció pues el mismo el sistema si imagínense que el procurador del PAN y todo el aparato de ayuntamiento del PAN pues obviamente guardaron el caso y bueno finalmente lo que ellos buscaban era generar esa situación para favorecer el voto de su candidata y nosotros consideramos que es muy lamentable este tipo de excesos creemos que hay que denunciarlo para que se prevengan y no vuelva a ocurrir el muchacho este la mamá vive en Nogales vive en Nogales se está viendo que está estudiando aquí y cuando se le pasa eso el Bruno Sotelo un regidor del entrenamiento fue y le ofreció a la familia la mamá vino al sepello pues a ver qué onda le ofreció cuatro mil pesos para ayuda de la entidad eso lo sé yo porque el Bruno Sotelo la papá tiene una casa ahí cerca de mi casa y ahí los trabajadores se enteran el Bruno Sotelo es regidor ahorita del pan del pan del rocillo hay un dato él le planteó cuatro mil pesos a la entidad y que no decía de que hay un dato que nos que nos confirma que pertenecía al pan porque él tenía una página y logramos meternos a la página de él y en la página de él aparece él con camisetas el muertito de este muchacho que falleció ha tenido su cuenta en redes sociales y aparece en este nos habla con un grupo de jóvenes por las que nos presentaron el pan porque yo te lo digo eso es confesión de parte de la gente que le ayudaron a la familia para el entierro y agregando un poquito a la pregunta que hizo aquí el compañero sobre si que habíamos hecho nosotros presentamos una denuncia por delitos electorales en contra de Alejandro López Caballero en contra de este nos habla de la candidata Carolina Lara ante la FEPAD y presentamos una denuncia ante de este que se llama el consejo ante el instituto estatal electorales obviamente ahí están presentados ahí están los elementos y pues hasta ahorita solamente el abogado les podría decir cuál es el curso que siguió esto y hacia dónde de este lleva la la demanda pero si lo presentamos en su oportunidad fuimos hicimos una manifestación en frente de la procuraduría de este y ahí estuvimos presentes lamentablemente ahorita no está el abogado porque anda en Cualajara pero él si nos podría decir exactamente en qué cuál es el avance que lleva esa denuncia cuando se interpuso cuando se interpuso mira la fecha donde la puedo decir exactamente pero fue en este fue en junio espacito si si yo te podría decir el 13 entre el 13 y el 15 de junio pero hay datos así más precisos por ejemplo las placas de los automóviles que usaron fotografías de los choceros ya estuvieron moviendo los yo no sé nombres de gente que estuvo ahí claro yo no tengo nada que ver en eso el carro apareció y desde lo dijo el jefe de la policía en tránsito municipal dijo que el carro apareció estacionado lo curioso es que como supieron si hubo de este los policías ahí estaban incluso la gente de la organización de la ctm que a uno de ellos le tocó pues a medio metro fue cuando pasó el carro por encima del muchacho y le dijo oye aquel picaplanco que vaya a ese deténalo y la policía se dio media vuelta ignoró el comentario que le hizo el compañero de la organización y se fue se retiró mejor pero bueno al final de cuentas la ctm va a tener un diputado o sea ya sea rocio o sea esperemos que sea rocio esperemos que sea rocio la verdad si entramos al tema de los empleos y la justicia social por ahí hubo una pregunta en relación al transporte te acuerdas que decía el señor Villalobos que se aplicaron los 600 la verdad es que ahí el ISAF no yo no si volvemos pero mira se va muy bien el ISAF demostró que esos 600 millones nunca llegaron a transporte nunca llegaron entonces yo me tengo a lo que el ISAF está determinando yo creo que esos es pecata minuta comparado con todo el montón incluso decaminó sanción penal con el Víctor Arteraz espera de los emoros pero yo por el rumbo desconocido lo que si sabemos todos es que el nuevo procurador o procuradora va a tener mucha mucha chamba entrando no no se den mucha ropa su procurador es digo yo porque no puede todo yo una mujer debe ser procuradora final marina jarabó no lo chido se están poniendo todas las javier es que felix tonela es y el de marco carvajal expanista ahora parece que no es contraproducente contra la social o sea pasará lo mismo que pasó en el sexenio de cale están diciendo de felix en el que estaban ahora los eventos de electiva como va a ser la relación laboral son focos rojos no es nada se están mirando nomás porque ya hay otro nuevo 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 son focos rojos ni azules son morados no yo no yo con 100 kilos y todo ese de ayer pero ahí estamos yo que te puedo decir o sea yo 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 no sé quién los invitó o no sé si los invitaron no no me digas felicidad es que desde que también andaba feliz tonel ahí cuando te peleaste con el feliz tonel en empalme en empalme no pero ya nos llevamos bien ayer me decía oye cuando volvemos hasta el cota ya es hasta el que de que en es que fue regidor luego diputado y tal tal y todo en función de una representación sindical la verdad es que ahí en Empalme vienen proyectos muy interesantes de carácter económico la construcción de, no una de dos plantas generadoras de energía eléctrica un proyecto de un parque perdón, de un puerto privado y grandísimo y aparte una fundidora de grupo entre otros se habla hasta de una armadora como se llama, de barco o bastillero, o sea, viene para Empalme un futuro, y la región de Guaymas Empalme es muy halagador que bueno, ¿no? porque ahorita económicamente estamos muy deprimidos desde el punto de vista de la justicia laboral inversiones creación de empleos ¿cómo calificas al sexenio de Guillermo Padres? no, con compromiso y malas palabras nomás incrocería coincido con Samuel Valencia no, pues es que la verdad es que la verdad es que a pesar del gobierno de su padre a pesar de él hubo desarrollo en algunas áreas como la minería y la industria maquiladora porque obedecen a mercados de carácter internacional fuera de eso con muy malos resultados sobre todo en Obregón en Obregón llegó el nivel de desempleo a ser casi el doble del estado mientras que en Obregón teníamos con el resto del estado promedio del 5 5.5 en Obregón andaba alrededor del 10% de tasa de desempleo terrible ya llegaron a cerrar 35 empresas en Obregón o sea hay una cuestión muy muy grave en el sur del estado y bueno en el resto del estado también no hay números alegres la verdad es que los resultados obviamente no son satisfactorios la creación de empleos nuevos ha sido precaria también no son de buena calidad salvo la industria aeroespacial que han sido movimientos de las propias empresas los salarios en lo general son bajos es un problema muy serio que tenemos en Sonora y por qué no decirlo también en buena parte del país que tenemos empleos precarios el camino es el impulso de la productividad pero queda en el discurso el discurso del presidente Peña Nieto del secretario este Navarrete Prida y aquí yo he hablado con buen senado la verdad es que los empresarios no atienden la obligación que tienen de crear comisiones vistas de productividad y establecer modelos para compartir beneficios ese es el camino realmente pero pero no hay no hay una actitud del gobierno federal de ser más coercitivo de aplicar la ley aplicar multas a las empresas que no tengan modelos de productividad es un camino extraordinario porque aparte del suelo normal el trabajador recibiría un bono que mejora su ingreso y es una forma de ganar ganar ganan los empresarios y ganan los trabajadores pero como que estamos todavía en el subdesarrollo en ese sentido no hay ni la conciencia de los empresarios ni la voluntad de los funcionarios para ser cumplida yo quisiera agregar algo yo dentro de la innecesaria reforma a la ley federal del trabajo en la cual se especuló que reformar la ley federal del trabajo iba a ser una generación de empleos y que no se dieron este lo único bueno que podemos nosotros comentar y afirmar es que dentro de esa reforma se abrió el capítulo de capacitación educación y productividad luego entonces podemos decir con toda la garantía del mundo de que ahorita es una obligación de las empresas el que constituyan estas comisiones mixtas de educación capacitación y productividad y que se genere un bono lo que tenemos que hacer es nada más ahora estarle exigiendo a la autoridad laboral en este caso al delegado del trabajo porque también dentro de la reforma ya les dieron a ellos más elementos para que puedan hacer visitas sin necesidad de que exista una denuncia de un trabajador por alguna irregularidad que se presente dentro del esquema de seguridad y higiene ya así de manera propia puede ir un inspector del trabajo y revisar sin que exista una denuncia de por medio y ahí analizar y ver a ver lo primero que tienen que preguntar ¿está constituida la comisión de seguridad y higiene? ¿está constituida la comisión de capacitación adestamiento y capacitación? y si no hay sanciones ya que se deben de aplicar por lo parte por otro lado pues nosotros estamos insistiendo y vamos a seguir metidos nosotros ya tenemos a los trabajadores que están conformando esas comisiones lo que necesitamos de hecho tuvimos que utilizar el medio de coerción que es a través del emplazamiento a huelga en donde tuvimos la necesidad de hacerlo a través de una cláusula en el contrato colectivo de trabajo fundamentada en esta reforma que se dio a la ley federal del trabajo más sin embargo pues en este caso las empresas las organizaciones se mantienen tibias calladas en relación con echar a andar esas comisiones de productividad y quien debe de regular y hacer que se hagan efectivas y ejecutar que se lleven a cabo estas comisiones pues es en este caso de este delegado federal nosotros nos vamos a seguir insistiendo y vamos a estar metidos en este ¿por qué no estaría en burgo allá en el ACTL? muy bien miren es una historia muy lamentable nomás te diría que Ariel incurrió en una serie de irregularidades graves porque en las empresas a la hora de revisar un contrato colectivo de trabajo se elige democráticamente una comisión en el caso de la empresa Martín Rea hubo la elección de una comisión de tres personas de tres compañeros uno por turno y un delegado general eran cuatro los comisionados y en ese proceso de revisión irrumpe Ariel indebidamente con un grupo de cinco personas más se sabe que la recomendó la empresa y se metieron indebidamente en esa revisión en la Ciudad de México los trabajadores estaban muy molestos sin embargo se agotó la revisión pero llegando al mocillo despide la empresa al delegado general y a uno de los tres comisionados para concluir la respuesta entonces ahí nosotros lo llamamos a cuentas y finalmente aceptó que había intervenido pero por instrucciones de un líder del estado de Coahuila pero nosotros le dijimos que es el líder nacional de ese sindicato le dijimos sí, pero tú sabes que eso va contra los más altos principios que siempre hemos impulsado en la sistema de Sonora ¿por qué lo hiciste? no, pues que me convino porque me está dando una oportunidad de ser representante en Sonora del sindicato sí, pero está mal y entonces total yo le pedí Ariel ya hablé con ese líder nacional para que te retiraras de ahí yo te pido no me voy a retirar no quiso retirarse no quiso trabajar para la reinstalación de esos despedidos y lo hizo de manera muy muy pues este prepotente finalmente el comité en pleno de Almosillo lo tornó a la Comisión de Justicia se siguió todo un proceso y fue expulsado luego en ejercicio de un derecho que le dan los estatutos pidió que se juntara todo el consejo municipal que implica tres delegados por cada sindicato de los 90 que hay 91 que hay en Almosillo y todo y cuando se reúne todo el consejo que fue justamente el viernes este viernes pasado este Ariel no va a la sesión y por unanimidad es ratificada la expulsión nos duele mucho es algo que es regidor actualmente este y bueno trae otro problema interno ahorita porque él es dirigente de un sindicato pero los trabajadores de ese sindicato en su mayoría tampoco están de acuerdo con él ya hicieron una asamblea los destituyeron del cargo es un proceso que se va a llevar que ya tiene su tiempo han intervenido dos notarios públicos lo cierto es que cambió muy extrañamente su forma de trabajar sindicalmente al grado de tal de que él ordena el despido de un trabajador en la planta libre la empresa lo despide y paran todos los trabajadores de esa empresa cinco casi seis horas parando todo todo el clúster de Ford y todas las cuatro horas eso pasó hace como mes y medio entonces el tema es lamentable es delicado pero ni modo no pues está ya un poco incómodo y arrepentido por lo que hizo pero en fin estos temas este tema ha llegado hasta la secretaría de trabajo a nivel federal los organismos empresariales lo conocen no es un tema repito agradable es muy incómodo pero bueno así son las cosas los trabajadores siempre van a estar por eso es la empresa LIR es la más grande de las empresas que él representa se escribe LEAR hablando de empresas ¿se preguntan por redes sociales y entre los adeudos que usted dijo que perdonó Carolina Lara ya está una empresa que se llama Torina no sé fíjate no tengo el dato preciso pero te lo consigo hay una lista hay una lista no yo te lo hago hay una lista hay una lista oiga y y fundureando vamos a poner que Rosy lamentablemente no no llegue y llegue usted sobre qué legislaría cómo ayudaría a los trabajadores en la próxima legislación no 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 he pensado en esas circunstancias todavía la verdad este como se ha como se ha manejado mucho los medios incluso mucha gente me dice oye que ya y yo yo la verdad yo quisiera por respeto a la compañía Rosy y al partido incluso a la compañía Cochita esperar que se agote toda esa instancia y sin descartar y siempre impulsando que se reconozca el voto popular que las favorezca a ambas en particular obviamente me gana el afecto con Rosy porque es una compañera muy luchona excelente líder sindical yo espero que ella gane ya platicaremos en el caso de que eso ocurra porque a lo mejor luego no ocurre por las cuestiones de equidad de género y otras cosas que andan mencionando por ahí si se da realmente como dijo Pacho es que Pacho me dice mira cabrón me dice nunca te hagas ilusiones de nada hasta que no cobre la primer quincena y que lo gaste viejo 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 ahí en ese sentido ahorita como están las cosas los números no dan para que usted quede tendría que ser una mujer por la cuestión que mencionó de equidad de género que combinación tendría que darse con las impugnaciones que más dan por resolverse como para que se le pueda dar la oportunidad de que entre por el mismo hombre la cuestión de equidad de género es la que está determinando la fíjate que son criterios no bien determinados en una ley de manera que pueden aplicarse justamente como criterios o no porque hay un criterio que pudiera favorecer a la cuestión de equidad y hay otro que no necesariamente pero la equidad de género es una ley el ficheo pero para los de mayoría para los de mayoría no para los de género no, pero claro fíjate la equidad está considerada tanto en los de mayoría para ser candidatos como en la lista al integrarla pero al darse la combinación no necesariamente así me lo dijeron los abogados yo tengo elementos de no es obligado no es obligado en los partidos con menos votación se da el switch ese que se dio por ejemplo en el PRD que sube la mujer y va a ganar lampo y en los partidos con menos votación eso de mayor votación no se da porque hay muchas diferencias en el número de votos entre la forma de elección que por el presidente mayor que por pero no nos apuremos vamos esperando que vayan en la resolución en fin de cuentas se va a resolver lo que se va a resolver el presidente mayor sería la tercera ocasión sería la tercera ocasión la tercera ocasión no se va a hacer cuando pudo haber oye y el desprestigio no se va a abandonar la vida quedó inconclusa la pregunta del transporte y de la justicia social quedó inconcluso el tema sobre el transporte y la justicia social hay un tema muy importante que nadie ha votado, yo quisiera es que nadie tiene camiones hay un tema que no hemos olvidado fue un acto criminal del presente gobierno del estado al inicio del septiembre el de los transportistas que era gente muy allegada a la ATM y que es un tema que tú conoces a lo mejor yo le comentaba ahorita al Cali y me da gusto poderlo compartir con ustedes que es difícil hacer un balance final de la relación CTM del gobierno del estado en estos azarosos seis últimos años la verdad es que fueron muy difíciles muy muy complejos justamente uno de los primeros tenemos que tuvimos primero después de un primer acercamiento de los primeros semanas de la llegada del señor Padres de Pancho Ojorquez y yo con él que fuimos compañeros diputados en aquella legislatura del 97-2000 este hubo un ofrecimiento de llevar las cosas bien creo que era noviembre de ese año 2009 en enero empezaron los tracazos porque el gobierno se había propuesto formar una nueva central obrera y acabar con la CTM y se vino una tracatera de ataques muy duros se vieron una lluvia de titularidades en contra de CTM nos juntamos nosotros con los empresarios y dijimos señores se acabó la paz laboral vienen los tracazos las empresas de ustedes van a ser rings de box porque el gobierno así se lo ha propuesto y entonces empezamos a hacer reuniones en Hermosillo en Navojoa en Guaynas en Obregón y ya en Obregón me habla Héctor Larios y me dice eh banderita blanca ya estuvo dice el gobernador que se van a retirar todas las demandas pónganse en paz y entonces ahí fueron los primeros escarceos después se vino el problema este muy lamentable del asesinato artero de tres líderes transportistas entre ellos un dirigente de los choferes los operadores de transporte urbano de Obregón y nos dolió muchísimo eso nunca se investigó nada quedó eso en el río y hasta la fecha este es muy muy lamentable eh hay pues un sinfín de de especulaciones ahí lo cierto es que no se ha resuelto nada en lo absoluto eh después de eso se vino todo un ataque al transporte urbano en el estado fue un verdadero problemón en Hermosillo lo que se había avanzado se destruyó en Hermosillo Obregón y Navajó en el Suba entra el bus Sonora y es un relajo ya ustedes lo han documentado mucho mejor de lo que yo pudiera intentarlo ahorita y la verdad es que no solo ahí sino que eh se siguió con el desorden del transporte de taxis de carga y se ha hecho el peor atraco en la historia al expedir miles y miles de concesiones sin necesidad en muchos rubros de la actividad del transporte en el estado con un montón de también de millones de pesos mal habidos por muchos funcionarios este pero en fin esto obviamente que es un tema pendiente cuando entre el nuevo director de transporte el nuevo gobierno del estado sabe la gobernadora yo se lo he comentado que se va a encontrar ahí una verdadera caja de pandora un montón de irregularidades de abusos de atropellos de ilegalidades incluso el caso de Hermosillo en Hermosillo se repartieron un montón de concesiones de taxis sin que fuera necesario en Nogales en muchas otras partes entonces a empresarios se les vendían así a puños concesiones de transportes de carga a los agricultores también es un verdadero desastre el transporte y este luego se nos presentó aquel problemón de la justicia laboral donde nos cierran tres juntas se acordarán ustedes la de Guaymas la de Puerto Peñasco y la de Anabohoa eran de conciliación nada más no de arbitraje pero la cierran entonces nosotros luchamos y a través de un emplazamiento a huela general logramos que el gobierno en esto nos unimos a los empresarios y logramos un emplazamiento a huela general que el gobierno las convirtiera en juntas de conciliación y arbitraje y aparte establecieron una nueva junta en Hermosillo con eso se avanzó en el rezago de expedientes no lo suficiente todavía hay mucho que hacer pero si se avanzó se retrocedió mucho más en la corrupción en Hermosillo y en Nogales particularmente en Obregona esas tres grandes juntas hay un problema de corrupción terrible de despachos divinos de estrategias para emplazar con trabajadores fantasmas a muchísimas empresas demandarlos por juicios que no tienen sustento y ha habido muchos millones de pesos ahí que han llegado a los bolsillos de muchos funcionarios hemos denunciado esto una y otra vez nos han llegado a decir bueno pues es que tiene que quedar algo no vomito nombres porque es penoso pero funcionarios del trabajo de altísimo nivel lo reconocen y no hacen absolutamente nada entonces este que les puedo decir creemos que ha sido una relación muy compleja por la cuestión del transporte y también los choferes apresados ilegalmente en Hermosillo el atropello que se tuvo aquí con la empresa Sictusa de veras lo que ha sucedido ahí es es un agravio terrible a las normas legales hay concesiones que no se tomaron en cuenta y rompe el estado con una nueva empresa a través del FEMOC este con camiones a crédito que se los sacaban creo que la tercera parte de los camiones que tienen un año y medio de antigüedad ya son chatarra quien puede imaginarse que un carro del año en año y medio nuevo de un año y medio se convierte en chatarra en manos del FEMOC del gobierno no hay transparencia no se sabe qué pasó con ese recurso no se resuelve el asunto de la tarifa y el transporte está por los suelos afectando a la economía a los estudiantes a las familias a los trabajadores y el gobierno no hace nada por eso yo creo que en lo general podemos hablar de una relación muy tensa muy difícil entre CTM y gobierno del estado no nos hemos dejado este tuvimos innumerables discusiones problemas con el secretario de gobierno particularmente el señor Romero que fue terrible con un cinismo y una prepotencia brutal si al grado de decirnos yo voy a cancelar y voy a meter camiones oye pero no puedes hay una ley un subsecretario que nos llegó a decir ponle que sea ilegal esto pero es un acto de autoridad ¿de la ciudad? ¿de dónde fue? ¿de la ciudad? aquel que fue subsecretario de gobierno y lo oftuo en el ayuntamiento se encargó el nombre de Priseño ¿de la ciudad? ¿dorme muto? ¿cómo para el señor Romero no sé pero no pero era subsecretario no en ese carácter dijo en Obregona y Ana pónganle que sea ilegal pero es un acto de autoridad y esa fue la norma de todo un gobierno que bueno que ya se va que bueno que ya termina pero terrible muy muy difícil sin embargo me gustaría comentarte también que todo eso que se comentaba se mencionaba también que tú fuiste favorecido con concesión de transporte y que has tenido contratos por ejemplo el home port allá en lo de Peñasco se mencionaba tu nombre ¿qué hay de cierto en eso? yo no he obtenido ninguna concesión en el transporte urbano y el caso digo en ningún tipo ni taxi no tienes concesión no no hay no hay nada en alguna ocasión no hubo un par de permisos pero ni siquiera fueron en este gobierno yo me acuerdo que llegué a tener dos rompes cuando estaba justamente el problema de Obregona y luego de Palme y se me acabaron los hombres mi señor se nos fue mucho porque habíamos ahorrado para comprarlos y finalmente se perdieron en ocasiones este ocasionalmente hemos incursionado en el transporte pero no hay no hay concesiones eso que comentas no es cierto y lo de nomás para concluir y lo de con por menos o sea ahí la verdad es que hubo un conflicto muy lamentable que tiene que ver con problemas muy poco transparentes en el manejo de los recursos de esa obra tan importante que llegó a detenerse por varios meses es más no sé si ahorita está detenida la obra extrañamente porque no había dinero para pagarle a los domperos al grado tal que se les pretendió reducir la tarifa un 70% y la gente ya no quiso trabajar les debe dinero la verdad meterse al home port se van a llevar muchas sorpresas desde el punto de vista de la transparencia en el manejo de los recursos es terrible pero no es más teníamos como CTM el contrato colectivo y finalmente como los trabajadores ya no querían trabajar no sé qué manejo hubo de la empresa y entró otro otro sindicato en el manejo de las cosas ya no está algo parecido con la empresa Pilares también hay también con transportistas de ahí también en alguna ocasión bloquearon Pilares no será en acosar y ir a acosar acá no la de a la presa ah sí la presa la presa si ahí hubo hubo también esta intervención de la CTM pero no ahí también se nos afectó y acuérdense que cuando les decía les decía yo que la FENASO la impulsó el gobierno se redujeron a la expresión de transporte ya no se metieron en industrias y empresas y se quedaron en el puro de transporte y ahí hemos estado jugando las vecinas con ellos este finalmente el contrato lo obtuvo creo que como se llama Canoras y ahí es donde se logró una intervención y ahí también hubo un muerto todo un relajo también ha habido el asunto de la entrega floja en los contratos del servicio de transporte de carga en Cananera ahí me agarraban y te tiraban con todo con el asunto de que manipulaban los contratos yo no se escuchaba no sí no sí no en cada no miren se los digo una vez en cada obra pública llámese carretera puentes edificios hospitales siempre hay jaloneo de los romperos es invariable tengas o no tengas el contrato colectivo de trabajo la relación siempre lo hay en el caso de Cananera yo me acuerdo este que no sé si acuerdan ustedes que un líder el señor Tolano ex líder de la 65 dijo que yo era dueño de todos los transportes ¿cómo se llama? de personal que realmente son de Chávez este ah no pues me los adjudicaban todos a mí a Malayó cuando hubiera tirado la toalla ya hubiera resuelto mi problema no eso fue de Chávez le bloquearon creo que no sé si tres semanas o más 85 camiones y la gente se tenía que mover por sus propios medios finalmente yo le comenté delante de un subsecretario Rafael Avante al secretario Romero todavía oye ¿cómo es posible que haya un delito flagrante ahí en Canamea secuestrando 85 camiones por parte del señor Tolano donde se sabe que ustedes lo han estado apoyando y ustedes no hagan nada porque se aplica la ley y hay estado de derecho son cosas que pasan delante de Avante Avante se fue así helado ay wey pues así pasa en Comisión Federal lo han dicho algunos constructores de que en cada licitación que se hace para la obra pública que ellos hay un porcentaje pues para el sindicato y no lo dudo por el viejo famoso ese de y si va así pues pero en el caso de Agua de Mosquillo y otros sindicatos también tienen ustedes hay porcentaje de obra que se realiza por parte de la empresa llegó a ver fíjense llegó a ver en el contrato colectivo de Agua una determinación al respecto que al final que además líderes anteriores que ya les di por ahí nombres le daban otro destino ahorita Rosy ese recurso lo distribuyen equitativamente entre todos los trabajadores ¿por qué? hay cierta razón porque hay un desplazamiento de mano de obra quedan tres preguntas nada más por las cosas si estuvo muy buena Prisiliano Melendres Roberto Romero Darío Murillo y Guillermo Padrés ¿tienen concesiones de transporte? yo creo que seguramente hay muchos prestanombres en esta vida probablemente 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 casi sí hay esa circunstancia pero acuérdate que más que tener concesiones yo siento y hay muchas denuncias al respecto que lo que hubo fue dinero de por medio y ahí sí se señala directamente a Prisiliano en el caso de Darío se le señala por irregularidades del FEMOL en el caso de señor Romero bueno pues ya me hizo cosas por allá para el lado de Guaymas hubo muchas el que sabe mucho de esto es el Cali y luego les dirá ahí fuera de Libre pero la verdad es que hubo ríos ríos de dinero que eso acuérdate que ese fin de cuentas es lo que buscan y que se lo llevaron más allá de concesiones porque las concesiones finalmente si no las explotas y no creo que ellos tengan la voluntad de explotar concesiones lo que les interesaba es el dinero y parece ser que sí hubo mucho manoteo hay cientos de gente que se queja de esa circunstancia y que tienen incluso la inquietud de que entrando a un nuevo gobierno le van a dar trámite a las denuncias hasta que se llegue a las últimas cosas hasta que llegue a algún probable hay denuncias pedales presentadas así que incluso se anule perdón que se anule un posible juicio de regresión hay un amparo así que es hay un amparo y cinco taxistas y los juzgados están esperando que se vayan porque no lo dejan por nada pero aparte hay denuncias penales en contra de dirigentes que hacían gestión de trámites para lograr esa concesión mira son de de otras organizaciones no recuerdo el nombre si de las organizaciones pero déjame conseguirte el nombre y te lo paso con mucho gusto de las personas que fueron Mario Alberto Guerrero y Remanue son dos que han estado te pueden dar ellos todos los nombres de las personas Mario Hernández Camacho y Mario Alberto Guerrero León bien hola buenos días hablando de las concesiones se habló mucho de que probablemente empezaría a llegar a Sonora el Uber y el Cabify fue solo un rumor o que que informaciones llevó a ustedes sobre este tema igual igual un rumor no 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 hemos sabido de que exista luego se regaría aquí si hubiera que llegue el Uber no 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 creo y no creo que les convenga mucho porque ahorita el problema que hay de sobre oferta de de concesiones hay mucha concesión que todavía no se convierte en el taxi aquí en Mosillo pero mucha que pagaron sus 30 mil 40 mil pesos de moche este de moche y que y que ahí están los papeles nada más este si todas esas concesiones las convirtieran en carros no se las acabarían aquí esa es la competencia arruinosa a la que me he referido y si encima de eso llega Uber pues todos estamos ya incluso con el 80% de fracas particulares y rápidamente tu opinión sobre el reportaje de las adopciones como líder sindical pero también como un personaje de la política la verdad es que nos dejó muy asombrados la capacidad de asombro que de alguna manera habíamos perdido ya por el manoteo de recursos públicos este y la corrupción en materia de dinero y en materia de incapacidad en el gobierno para para tener un gobierno eficaz este cuando llega esta noticia la verdad la verdad se queda uno muy lastimado porque dice esto no es posible o sea que que se llegue a esos niveles de traficar con con vidas ¿no? este y todo lo que eso implica desde encontrar una madre vulnerable que que tiene un bebé y que por problemas de adicciones o incluso de situación irregular de su de su modo de vida pues le quitan al bebé y luego y luego lo vendan y luego no sé que esta investigación ha estado tan oculta ¿no? porque según leí este desde enero de este año ya se sabía y luego en abril hubo otro otro proceso otro procedimiento y me extraña mucho que todavía le pregunte a los medios al señor procurador y diga la investigación no está agotada y no puedo decir nada pues ¿cómo no está agotada si ya consignaron desde enero? y ayer todavía confirmaron trabajadores negros y tal ha acudido a declarar ¿no? y no pasa y no pasa nada y eso es lo que extraña y ponemos acá como medios no solo los policiales o los activistas pero Michelle se entiende muy clarito que se están tapando ellos mismos y eso es lo más lamentable un caso un caso de esta naturaleza se debe de abrir para que sea ejemplo de lo que no debe de suceder y es muy lamentable que ante ello tengamos el silencio y la oscuridad en materia de comunicación del gobierno ante un hecho que ya se está ventilando a nivel nacional y aquí no hay nada de información no había pero lo están sacando así ¿no? jalones y estirones ¿no? pero no hay una voluntad del gobierno de ser transparente en un proceso tan delicado tienes toda la razón ¿alguien más? Javier quisiera nada más adoptar un punto de transporte tienen seis plazas ustedes como CTM estatal con administración diferente entonces Caucoa Guaymas Nogales San Luis Puerto Peñasco Guaymas son seis plazas y ahí pues hay problemas de transporte también sobre todo en la vida de la frontera ¿vas a hacer un apartado para tratar eso con presidentes municipales y de oposición de todo en el caso? Fíjate que fundamentalmente la materia de transporte es materia estatal entonces lo vemos en principio con el gobierno del estado y después ya lo derivamos a nivel municipal pero esencialmente es materia de competencia del gobierno del estado ¿por aquello se empiezan las intenciones de municipalizar? ¿ha habido alguna inquietud? además se llegó a hablar en el mocillo de eso pero implica que el congreso del estado resuelva esa situación y hasta ahorita no ha prosperado hablante que en alguna ocasión se mantiene en el programa ¿recuerdan? sí, fue un fracaso con Casimiro Navarro ¿no? ¿se quiso se quiso disimbalizar? firma pero no muy bien gracias no, gracias a ustedes muchas gracias gracias